Buenas noches, estimados amigos y amigas, bienvenidos a mi canal de FGR41. En esta ocasión estoy haciendo este video para participar en un proyecto de computadores para educar. Me voy a presentar, como les decía, yo soy licenciado en Electricidad Electrónica de la Universidad de Quindío y soy Magister en Educación de la Universidad de ICESI. Bien, en este proyecto que voy a presentar, estoy compartiéndoles acá mi blog del profesor de tecnología. Este blog ha sido premiado como Mejor Blog de Tecnología Educativa y Gamificación en España por la editorial Twinkle. Este blog tiene como finalidad acompañar a mis estudiantes. Actualmente el blog ha registrado visitas, ya tiene acumuladas visitas de 531 mil visitas en estos nueve años. Este blog, pues, como les decía, le sirve a los estudiantes de acompañamiento en este periodo de pandemia, ya que a veces los estudiantes llegan tarde porque apenas consiguen el celular, entonces ellos a través del blog pueden visitar tanto los tutoriales que están en el canal en YouTube, que ya tiene millón cuatrocientas mil visitas, como también pueden acceder a los enlaces de las actividades que se han venido desarrollando. Esto permite que estudiantes que llegan un poquito atrasados porque no habían tenido los recursos, se puedan desatrasar fácilmente. En el canal de YouTube tengo los videos explicando y acá en el blog, además de los videos, están también los enlaces a las actividades y también están los ejemplos que han realizado los estudiantes. Por ejemplo, en Colombia tengo 66 palabras clave que buscan los jóvenes. Por ejemplo, tengo un juego con Centres en PowerPoint que es muy visitado. Tengo también este folleto en Publisher, tengo también la clase de tecnologías que he ido posicionando como una palabra clave. También tengo partes de un circuito, tengo temas como normas de seguridad, mecanismos, y son 66 palabras claves en Colombia, pero también en México. Tengo contenido como normas de seguridad eléctrica que está de primer lugar en México. Ha sido reconocido, como les decía, por la editorial Twinker como uno de los mejores blogs en temas de educación y gamificación. También ha sido reconocido por esta editorial y acá se ve la publicación, le dice blog clave por Fernando Giraldo, y acá esta fue la publicación que ellos hicieron. Esa publicación la hacen cada año para reconocer a los mejores blogs de educación y tecnología. Espero que sea de utilidad para todos ustedes y lo visiten. Un abrazo.